¡Gracias por ver el video! Y nuestra orquesta juvenil infantil, felicitarlos por ese trabajo que vienen realizando, por el empeño y las ganas que le han puesto para aprovechar esta oportunidad que nos brindó nuestro gobernador Mario López Valdés a través de instruir en nuestro municipio esta magnífica obra cultural como es el coro infantil y juvenil. Y por supuesto la orquesta. Yo le quiero agradecer mucho al maestro Juan Quivega, aquí presente, que hace ya más de un año nos platicó de este bonito proyecto, nos explicó en qué consistía y nosotros inmediatamente nos enamoramos del proyecto. Sé que ustedes como padres de familia, amigos o familiares de los niños, niñas y jóvenes que hoy están aquí en el escenario, se sienten orgullosos del trabajo y del avance que están teniendo sus hijos y de que ese espacio que en las tardes tenían hoy esté lleno de esta actividad cultural que los está formando, que los está educando por los caminos del bien. Para nosotros, desde el gobierno municipal, apostarle a este proyecto fue muy significativo y tenemos un alto compromiso. El proyecto viene subsidiado para un año, a partir de este año es responsabilidad del gobierno municipal, el pago de nóminas y algunas cosas que se necesitan y se requieren para que nuestros niños, jóvenes y niñas sigan en esta orquesta. Y por supuesto, ese compromiso se va a cumplir desde el gobierno municipal, encantados de ver cómo nuestro municipio tiene esta calidad tan grande de artistas, de jóvenes, de niños, de niñas, que hoy nos darán este hermoso concierto. Pero que además también quiero agradecerle a todos los papás y las mamás que se hayan también integrado a este proyecto, porque es un proyecto como ustedes lo han vivido, es un proyecto costoso en varios sentidos, pero que tiene realmente un gran sentido. Y yo les agradezco a ustedes que a través de este concierto, con la cooperación que cada uno de nosotros dio para el ingreso de este recinto, sea para apoyar también algunas necesidades que tienen los propios niños, jóvenes y niñas en este coro y en esta orquesta. Entonces yo creo que cuando conjugamos sociedad y gobierno, pues sale algo maravilloso como lo que ahorita vamos a presenciar todos y cada uno de nosotros. Es un privilegio estar aquí invierno, afectó su saludo por parte de la licenciada María Luisa Miranda Monreal, directora general del Instituto Sinaloense de Cultura. Yo sé que estos preámbulos donde los gestores hablamos antes de un concierto, cuando lo que más deseamos es, en este sentido, ver a todos nuestros niños ejecutar el programa, que han estado trabajando arduamente desde el día en que fue fundada la orquesta. En este sentido, y la razón por la cual estoy frente a ustedes, es para recordarles, así como lo dijo nuestra señora alcaldesa, la importancia de este proyecto que surge en transformaciones sociales dentro de todas nuestras criaturas, nuestros niños, quienes invitarían a más niños, quienes invitarían a más niños a participar en ello, la invitación que voy a hacer en este instante es para todos ustedes, padres, madres de familia, familiares de todos los que están aquí, para que no dejen morir este maravilloso proyecto. Debe de quedar muy en claro que este no es un proyecto político. A nosotros nos tocó gestionarlo en el interés de esta administración que Guamuchi, que el municipio de Salvador Alvarado, tenga su propia orquesta sinfónica y cura infantil y juvenil en una red muy ambiciosa que nuestro señor gobernador Mario López Valdés ha contemplado dentro de su plan estatal de desarrollo 2011-2016. La invitación es para que cuando nosotros nos hayamos ido de aquí, ustedes tengan la orquesta en sus manos y no permitan que nadie más que la quiera desaparecer, por así decirlo, o que no tenga el interés de apoyarla, vayan a lograr con ello esa catástrofe. Creo que ha sido muy importante ver que nuestros niños están aquí con nosotros en vez de estar en la calle perdiendo el tiempo o realizando acciones sociales de otra naturaleza, que definitivamente no engrandecerían el espíritu de todos ellos. Con esto quiero concluir, no se les olvide, la orquesta les pertenece, es de Guamuchi, es de Salvador Alvarado, es de todos ustedes. Les doy la gran responsabilidad de cuidarla y no dejarla de caer en ningún sentido. Creo que también como padres de familia podemos ser buenos gestores para poder lograr la manutención y la preservación de tan digna agrupación musical en nuestro estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!